Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos a un episodio mas aqui en Arcomods Y bueno vamos a continuar lo que estamos haciendo Que era este pinche tabaco Castroso Si a pasito lento Que pedo Si camino no se hace esta madre Que loco a ver No si Que loco Bueno como sea Tenemos que hacer este tabaquini 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 Ok Déjame checar como vamos Falta en 15 Voy a ir subiendo Tabaquini tabaquini Y bueno teniamos Que hacerlo del burdel Desde hace como 4 episodios Pero bueno Estaba yo viendo Los videos anteriores Pero no lo podemos hacer Atras de la iglesia Porque obviamente se ve la pinche iglesia Joder No? Entonces pues no mas no Ok Faltan 3 Que es una Que uno se quedo trabado Que Ya no queda ninguno Listo Vale Hay que hacer varias cositas Antes de Movernos Antes de movernos Vale Este Nos faltan Nos faltan Hacer varias tonterías Y media La verdad Pero bueno ¿Dónde dejé toda esa piedra? La piedra que tenía ¿Dónde está? La habré dejado por aquí Si Aquí está todo eso Vale Vamos a dejar algunas cosas Que no me sirven para nada ¿No? Las manzanas Déjenme hacer esta madre Polvito Polvito acidito Vale Estos son de tabaco Son saplings Esto lo voy a tirar ¿Qué más nos falta hacer banda? Una escalera Adiós Dos de estas madres Adiós Esto lo guardo Oh ya no me cabe Fuck 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 Madera de roble Madera de roble Fuck ¿Qué tiramos banda? Miren Esto ni siquiera va aquí Para empezar ¿No? Pero pues meter esto No ¿Saben qué voy a tirar? Voy a tirar esto La tierra va acá ¿Vale? Este ¿Qué más me falta? Cubetas Esto, esto Este pinche arco Vamos a dejarlo aquí ¿No? X Y bueno Con esto iba a ser Ok Tenemos que ampliar Tenemos que irnos a minar Banda Definitivamente Tenemos que irnos a minar Pero Hoy pendejo Pero primero vamos a hacer Lo que sería Donde va a ser el burdel ¿No? El table Pues Vamos a hacer el table El table dance Vamos a hacerlo por acá ¿Vale? Este Ahora Pues no sé Como vean ustedes ¿Hago un antro O hago un table? Es que hacer un antro Implica muchas más cosas ¿No? Pero bueno Yo creo que sí Aquí va a ser el Esta es la casa De mi primo Fuck Entonces ¿Dónde chingados Lo haremos? ¿Lo hacemos en este espacio? ¿Cómo ven? Creo que sí ¿No? Yo creo que Sí Se me hace que sí En este espacio Lo vamos a hacer Pero ¿Cómo Lo ampliamos? Fuck Es que no lo quiero hacer Hasta la esquina Changos 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 Pues mi pedo Aquí lo vamos a hacer Como quede ¿No? Pero vamos a ir Deshaciéndonos De toda esta pinche Piedra Güey Que no necesito Que no necesitamos La ¿Vale? Ajá Ajá Todo esto Es que está todo De forma El pinche Lugar de los aldeanos Pero bueno Ni modo Ahorita quitamos Esa tierra Y ponemos esto Porque esto va a ser El piso ¿Vale? Pala maestra Pala maestra Chichis Pala Banda Vale Vale Todo esto ¿Vale? Tengo semillas Por ahí ¿No? Ahí está Chido Ok Ahora sí Seguimos poniendo El piso Y estamos Hacer este pedo Bueno Por lo menos Ya vamos a comenzando Comenzando Haciendo este pedo ¿No? Pinche table Y aquí es donde Vamos a traer A las cuchachas Del otro pueblo Las vamos a raptar Raptar Uy Está muy chico Yo me lo imaginaba Algo bien Choncho Entonces Uy Es que acá tenemos Espacio Al menos que quitemos Esto Vamos a ver Yo creo que sería Lo más ideal ¿No? Fuck Pero entonces Quedaría un poco Más bajito Estaría atrás De los Pais Paisas De los Paisaisais Entonces Si Se me hace Que vamos a quitar Este pedo Porque Puta No No va a quedar Si no lo quitamos ¿Vale? Nunca Zanahorias Que nunca Trago zanahorias En un draft table A menos Que sea de Más Pinche Es cuando Trago Estas Más Bueno Vamos a poner Estas aquí Para que Para que no haya Agua ¿No? Que loco ¿Cómo es que había Pasto abajo? Tipo Vos Del minecraft ¿No? Si Vamos a quitar Este pedo No te desmadre ¿No? Tres mamadas Fuck Oh mames Este pico Está bien Cabrón No traje El hacha Si Si la traje Bien Muy bien Muy bien Este lado La parte oscura Del otro lado ¿No? De donde está La iglesia El otro polo Vamos a poner Este Todavía no lo quito ¿Vale? Que nos faltan Para estas madres Nos falta piedra Para estas madres Y un chingo De pendejadas Más ¿No? Ok Esto sería El piso A ver Déjenme checar Si Este es el piso Del mismo Borde ¿Vale? Le acabo de instalar Una actualización De java Y pues Si está ayudando Un poco No tiene tanto lag Digo ahorita Digo eso Pero al rato ¿Quién sabe? ¿No? Al rato ¿Quién sabe? ¿Qué es arena? Ahí no sé ¿Por qué? ¿Wein? Vale Ahora sí Oh no Pero hay que quitar esto Ok Bueno Esto va a ser igual Del piso Del bordele Va a estar mamonzón ¿Eh? Va a estar mamonzón Déjame subir ahí Hasta acá le daremos ¿Cómo ven? Ah yo creo que hasta ahí ¿No? Ok Bueno Ya se puso Esta madre Poco Lo quiero Bien grande Este pedo Bien choncho Va a ser más grande Que la pinche iglesia La neta Va a ser rectangular Es como yo me lo imagino ¿Vale? Que no digan Ah es que te está quedando chueco Que no sé qué Nil Nil Vale Vamos a darle un poco más Que aquí tenemos Este pedo Cuando uno necesita tierra O va que no hay En ninguna puta parte Sin que deformes el mapa Pero cuando No necesitas Ahí está Ahí está presente Y a full ¿No? Vale Yo creo que le voy a dar otro No es que aquí está el camino Fuck No así ya Pero esta línea De tierra También la voy a quitar Porque Vamos a poner Dista piedra Uy Que creen Si podríamos Hacerlo más Para atrás Uy Pero vamos a necesitar Un chingo De materiales Pero un chingo Banda Lo que se dice Un chirindongo Y ahora aquí Hacemos La pared City Pared Sina Y esta Queda Ahí veremos Porque tenemos Que hacerlo Más payaso También Ok Esta puerta También la vamos A mover Que no me agrada Y como va quedando ¿No? Y es que si lo podemos Hacer cuadrado Oh Es que aquí Tengo esa madre Y es que Pegado No me gusta Como se ve Bueno Ahorita Vemos Es decir Que ahí le damos Pa pared ¿No? Pa pared Oh No Saben que Que si va a quedar mal Déjenme quitar Este pedo Lo voy a poner En pacífico En lo que construyo ¿Vale? Absten pacífico LOL LOL Que pedo Pinche mamada Vale Esto va a estar Cerradito Oh Que la chingada No entiendo Que pedo Ahora que Ahora resulta Que Yo lo voy a tener Que Emparejarlo Porque si no Se va a dar feo Este pedo ¿No? Ahí está Bríncale Puto Vale Ahí está Este pedo Vamos a sacar Piedra Para dos cosas Fuck Vamos a quitar Un chingo De tierra De aquí Que está Justamente Hasta acá Fuck Va a estar Va a estar Va a estar un poquito Cañón Este pedo Porque no está Parejo el terreno Como pueden ver Vale Vale Esto que pedo Que se junte Chale Pinche porquería Oh y miren Aquí todavía tenemos De esto Fuck 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 Bueno pues vamos Echándole ganas Echándole ganas Estaría bueno Tener una cubeta Con agua Changos Lo quiero hacer cuadrado Vale Bueno de hecho Aquí no hay tanto pedo Aquí Yolo Aquí no reconstruyo Pobres Igual Como ven Ahora para allá Para que no esté tan Feo Wey Más que nada Esto ya sería Poco a poco No Poco 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 Déjenme quitar Estas madres Y ahora Si Oh no Es que aquí hay Todavía De esta madre Puta Aquí hay que arreglar Pero bien Cabrón Típico Semillas Semillas Que nadie quiere ¿No? Hubiera encantado La pala Y aquí Estaría Más cabrón Oh shit Oh shit Oh shit Esta cabrón Bambastecín Cabrón Este pedo Está arreglando Este show Que tiene esta madre Eficiencia 2 ¿Ven que voy a jugar En pacífico Este capítulo Porque voy a Tener que desmadrar Esto bien Bien Para que quede Porque si no Le va a valer Gorro Se van a meter Los mobs Y un chingo De pedos ¿No? Ok Y ahora Esta madre Vale Aquí le iba a cerrar Por eso puse Esas Pendejadas Aquí le voy a sacar Esto Vale Ok Inga A ver si no Se salen Los aldeanos Pendejos Vale Madre Ok Vamos a tener Que hacerlo Bien grande Este pedo Banda Y ya tiré La escalera Esa Y si me servía Fuck Ay pendejo Estoy presionando Esto en vez De Para arreglar Bien 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 Este pedo Si no Para lo poco De piedra Que tengo Si me alcanzo Para un chingo De cosas Vale Vale Ah Déjame quitar Esa piedra Ok Es que ya estoy lleno De tierra Por eso Bien Vamos a poner Piso De esta madre Que más falta Necesitamos ir A minar Va Necesitamos ir A minar Fuck Me choque Me choque Era minar De hecho Ni siquiera A minar Vamos a ir Vamos a ir A sacar Piedra Que pendejada Ahorita Ahorita me voy a llenar De cosas De cosas De cosas Bueno Ahorita la agarro otra vez No hay pedo Y es que miren Yo decía Pues Esa va a ser La pared Güey Pero Como está bien Deforme el terreno No manches Esto ni como pared Va a quedar Fuck Bueno Que de hecho Allá en la esquina No Bueno Si Lo voy a poner Chingue su madre Ok Ahí la llevamos ¿No? Déjenme quitar este Que ese ni al caso Que va ahí Pero bueno Vamos a poner uno Para poder poner Ok Esta es la pared La pared Es la pared La pared Que esté chido Que esté choncho Esta madre ¿No? Ahora Miren Yo creo que con eso Es más que suficiente Bueno No Ni siquiera creo Que sea suficiente Pero Así lo vamos a hacer De ese tamaño ¿No? Ahora Tenemos que hacer esto alto Para que no se metan Los mobs Enemigos Pero Pero ya no tengo Pero ya no tengo Piedra Es aquello Los Swag Vamos a tener Que irnos a minar Aquí por lo menos Así nos salen Los aldeanos No hay pedo ¿No? Este Vámonos a minar Van de Uris Necesitamos sacar Piedra Pero que Que te cañón ¿No? Ni una abandonada No Vamos a donde siempre O acá Miren Ahí donde había salido La última vez Que es como que La más cercanita Pero vámonos Hasta abajo Igual Y encontramos Un diamante Pura chiripada Y como tengo Este pinche mod Pero nada Yo lo A la antigua Vamos hasta abajo Hasta abajo Hasta donde lleguemos Empezamos a sacar Piedra A lo cabrón ¿No? Vale Este Oye que rápido Se va el Gameplay Pero ya Por lo menos Empezamos a hacer El table Con las puchachonas ¿Qué pedo con estos hoyos? Yo ni me acuerdo De haberlos hecho Ok Aquí es donde Se me laguea Fuck A ver pues yo Los huaco Vamos para allá Déjenme poner Un antarcheeks Que no veo nada No veo nada 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 Iron Iron Para la expi ¿No? Iron Para la expi Ahora voy a hacer Lo mismo Pero de este lado ¿Vale? Así Es una cuerda Dos, tres Grande Y así sirve Que sacamos Piedra Y iron Y todo lo que Caiga ¿No? Pero si me está dando Un poco de lag Ese pinche actualización Fuck 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 No mames Ya me llene de cosas Fuck A ver ¿Qué hacemos? La tierra la voy a tirar Tenemos un chingo de tierra En casa La voy a tirar Si se regreso Aquí la tiro Yo lo Esta pendeja También ¿No? Ahora si Esto aquí Y esto acá Vamos a poner Antochic Por ahí ¿No? No mames A esta pinche Sería todavía Le cuelga Wey Todavía nos falta Hacer la casa De la playa Porque está Medias A ver Que pedo Con los cuartos ¿No? Una cueva Ahí Seguro es Mía No mames Ven en donde Me quedé Wey Ay wey A punto De caerme Ahí Fuck No mames Uy wey Uy wey Aquí que pedo Aquí que pedo Aquí que pedo No sé Aquí que pedo No sé Vamos a poner un chingo Para acordarme De donde vengo Wey Que luego Va mal Me va mal Dungeons Pero no mames Está bien lejos Y una abandonada Quiero un lugar Donde Aquí Lava Fuck Un lugar Donde Minar Pero así que Me de mucha Mucha piedra Porque hay que Quemarla Todavía Si ustedes Relax Mis Buenas Buenos Amigos ¿No? La neta Ustedes relax Que aquí nos faltan Un chingo De cosas Pero Pensé Que no había Un chingo Acá Bueno Ok Aquí voy a poner Una Enter Cheeks Quiero que sacara Este pico Wey A la goma Fuck ¿Qué pedo aquí? No sé Que yo lo miné Ni cuántas Me di Que pedo Vale Hay que sacar Un chingo De piedra Banda Un chingo Un chingo Nada de que Ya no puedo Ya no Ay Ya no Nada Ni nada De nada De nada ¿No? Vale Aquí voy a tener Que tirar La pinche Antorcha Esa Que acabo De poner Aquí Vean Que pedo Aquí Fuck Ahora déjenme Checar Llevamos Muy poco Lo que pasa También es que Tengo Muchas Pendejas En el Inventario Ups Upsi Déjenme Checar Algo Ok Es que Traemos Las armas Y estas Ni las Deberíamos De traer Wey Traigo Puros Wey Que iba A dejar En la Casa Nueva Madre Y media Wey Que no Debería A ver Déjenme Ver Todavía nos Alcanza Para un Poco Más Vale Aprovecharle Un poco A la Situation ¿No? Hay una Forma De minar Que me habían Enseñado Creo que era Así Ahí está Y dejas Apretado Hacia adelante Y va Quitando De dos En dos A puta Madre Tenía Que Pasarme Yes Ok Ya se Me va A acabar El Pico Pocket Ya Quiero Que se Me Acaba La Goma Solo Que es Peligroso Porque Como Vas Rápido Podría Ver Lava Y Te vas A la Burger Y la Pinche Lava Pues ya Vámonos Bandurris Porque aparte Tengo que ir a Revisar Lo que es La casa En la Playa Para Ver Que es Lo que le Hace Falta Que según Yo recuerdo Eran los Cuartos Era lo Más Terioso Dios Vendo We Fuck Pero bueno Ni pedo Um Pa' Acá Ok Bueno Primero voy a dejar A quemar La piedra Porque necesitamos Dejarla Quemando Ok Este Creo que Con lo que traigo De vallas Me alcanza Para poder Terminar Que sería Esto No Es lo que Con lo que Me alcanza No he ido Por caballos No he ido Por caballos Ah no Si yo fui Ah ya tengo Caballos Que pendejo A ver Vamos aquí A la casa De la playa Ya que estamos Por aquí A Yolo Yolo Swag No Uy No mames Sabe un hoyo ahí Ok Ah ya me acordé Tenemos que irnos Al netter Por más Quarsete Me decían Que había otra Forma de hacerlo Wey Pero También está Un poco Cabrona Está bonita La casa No Checazo Hermosa No Y nos falta Un chingo De De lo que Sería el cuarzo Nos falta La parte Aquí abajo También La parte De aquí Abajo Híjole Es que no sé Ni dónde Voy a hacer La cocina Miren Ahí va a ser La sala De estar Aquí me gustaría Híjole Es que no No se va a poder Todo Más bien No me fijé En ese De pequeño Detalle Podríamos Hacer arriba La cocina Aunque Creo que No No es común La cocina Siempre va abajo No No sé Wey Es una cara Loco Locochón No No sé Ya veremos Después Tenemos que ir al Neter A conseguir Más pinche Cuarzo Y conseguir Cuarzo No es fácil No está fácil Encontrar Cuarzo Cete La chinga Bueno X Venía de aquel lado Pero no sé Si dejé abierta O no La pinche puerta Wey Lo que me caga No Entonces Vamos a dejar La piedrolis De este lado Tanto pinche mono Caminando Me la guía Wey Venga Le mi chavo Pinche mono Pende Vale Ahora sí Ah sí Tengo cuatro Nos Qué chido Creo que Carbón Es lo que Ya no tengo Wey A ver Aguante Déjame quemar Esto Ahorita quemamos Lo demás Puto también Esto No Si tenemos Carbón No hay pedo No hay pedo Yo pago Típico Vamos a darle Un poquito De carbón De carbón De carbón De carbón Lo que tenga Con los hornitos Rings Ok Pensé que iban a estar Más Pero no Un chingo De comida Un chingo Oh Hay que dejar Las zanahorias Apestosas Apestosas Zanahorias Miren acá arriba Teníamos zanahorias Zanahorias Ya tenemos La escopetita Esto iba a ser Para el table Y según yo De estos ladrillos Íbamos a hacer El table Ladrillos Del nether Pero no me iba a alcanzar Así que vamos a tener Que ir al nether Por más de esa Pinche piedra Vale Gorro Me faltan Un chingo De cosas Un chingo Ay Esta madre No Yes Ahora el vidrillo Vidrillo Oh Chet Voy a tener que Volcarlo a quemar Este Wey El iron El iron Wey El iron La ironía Wey Que pedo con esto No me acuerdo Para que iba a ser Ya me san que yo No lo estoy ocupando Wey Nada más me estoy haciendo Bolas Entonces la neta A la goma Esto es Ok Yolo también No Que se acaben Que se acaben Que se acaben Que esta madre Puta No me Eso Es que si voy a ir Al nether Estoy por varias Cosas Ok Miren Las cubetas Ahorita ni las Necesitamos Ok Esto de la pipa De diamante La voy a dejar Allá arriba Ni pa Que chingados Ah pues aquí Tenemos diamantes Wey No hay pedo Ahora vamos a dejar La pipa Lo que se quema Es sepedú Sepedú Porque Pues ni sale Este pedo No También lo dejamos Aquí Ya cuando Ya cuando Acabemos Ya nos mudaremos Es que ya traía yo Todo como para mudarnos Oye Estas Quitan un chingo De cosas Duendes No mames No Entonces pues No Ok Esta madre Esto lo volvemos A quemar Tengo vidrio Vidrio Oh Es una de las cosas Que me hacen falta Bueno vamos a dejarlo Aquí por lo mientras Para que al rato No sepa ni donde Chingados está Pero bueno Ok Carbón 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 No he visto lo de mi hija ¿Se acuerdan que también Tengo que ver que si ya Ya está para crecer De hecho ya está para crecer Desde que tú la sacas ¿No? Pero bueno Esa es otra cuestión Ok Que se apure Uy ya se nos acabó El gameplay También aparte Está haciendo de noche En el pueblini Acá atrás vamos a hacer Ese pero Está chido ¿No? Está chido Está chido Tuzuru Ok Ahí está A ver ahora Estas madres Se me hace que con eso No me va a alcanzar Es muy poquito 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 Bueno Esta madre Aquí está esta madre La dejamos Déjenme ver si de una vez La podemos barrear Porque en el siguiente capítulo Lo que Isabela Hasta ya me saca En el siguiente capítulo Nos vamos a ir al Neter Vamos a sacar Mucha roca Y vamos a buscar Cuarzo Para no tener que estar Dando la vuelta Lo pendejo Ok Vamos a Barbear Si se puede Vale Tengo una idea De más o menos Como ¿No? Ups Creo que no se va No Si se puede Chingue su madre Yolo Con permiso ¿No? Hasta acá Güey Hasta acá Yolo Suave ¿Pero de cuántas? Oh shit Hasta acá Güey Como que se alzó ¿Vieron? Esta madre Como que se alzó Ahora Ok Espérenme Este pedo aquí Esta madre ahí Ok Lo que nunca hice De esta parte Es hacer esto Ahí está Para que tuviera Como que más Protección O algo así ¿No? Aquí por aquí Se la entrada Güey Oye acá atrás No sé Algo locochón Algo locochón Déjenme ver Si de una vez Puedo este pedo Voy a ponerlo así Porque aquí Hay que empezarle Otra tirada ¿No? Va a estar Grande Va a estar Chonchito Este pedo Bueno Si estoy pensando En ponerle algo así Como sistema De redstone Para que no tenga Tanto pedo Güey Con las luces Seguro que quedaría Chido ¿No? Y además Tenemos un chingo De redstone Creo que quedaría Bastante bien Ok Como ven Y aún le falta Yo creo que más grande Estaría chido Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado Espero que sean divertidos Si les ha gustado Ya saben Dejen su like Y nos vemos en la próxima Mis chavos Bye bye